Prepárese mi gente para gozar, colombianas de la salsa a descargar. Prepárese mi gente para gozar, colombianas de la salsa a descargar. Eso es lo que hay. ¿Qué tal amigos? Soy Alberto Barros y estoy aquí con Colombiana Salsa All Star. Bueno, la verdad es un sueño de hace mucho tiempo que vengo cabilando y la verdad es una convocación de todas las más destacadas cantantes de todo el país en este género de la salsa y las más destacadas en los instrumentos. Realmente en escenas son 20 chicas. Estuvimos en Pasto, en Armenia, en Cali, Cartagena, Barranquilla, Medellín, haciendo estos castings y también gente recomendada por el gremio y gente que también conocía yo, cantantes y músicos que conocían. Para nosotras es un paso muy importante para las mujeres colombianas que hacemos salsa porque en esto el maestro está reconociendo el talento, está apoyando ese talento femenino que existe actualmente. El nivel musical de las mujeres ha subido muchísimo en muchos géneros y en la salsa no nos íbamos a quedar atrás. Entonces para nosotros es mostrarle al mundo que las mujeres colombianas estamos haciendo salsa a la par de muchos hombres a nivel mundial. El nivel alcanzado de estas músicos y talentosísimas mujeres me tiene sorprendido y quería mostrarle eso al mundo realmente. Esto es algo especial y creo que me dio la tarea de poder mostrarlo al mundo. Bien. Eso es lo que hay. Gracias. 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 Gracias.